¡Pastel! ¡Pastel! Muchos grisales a los hoyos Se parte el pastel No se hace la mordida No se puede ir los encargados Justino Se hace la partida o también la mordida Una pura partida Los dos Ok, iniciamos Con la mordida o con la partida Ah, con la partida Los dos juntos, muy bien A la cuarta, tres A la cuarta A las dos Y a las tres Venga, sus aplausos para los hoyos ¡Aplausos! Ahí ya están los aplausos para los hoyos Justino, se hace la mordida Ahora más la partida Ahí finalizamos ¿Qué nos dice Bregostino? La mordida también Salen aquí Los dos juntos Uno por uno Los dos juntos A la cuarta, tres A la una A las dos Y a las tres ¡Aplausos! Muchas felicidades a los obvios, mis amigos Hasta ahí terminamos con el programa Así que vamos a continuar con la música para bailar ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!